Aguascalientes no es solo su feria, y para muestra están las diversas actividades que se desarrollarán en esta temporada de verano y a las que la Secretaría de Turismo del vecino estado invitan a asistir en estas vacaciones, entre ellas recorridos a sus cuatro barrios antiguos y por las callejuelas, así como un paseo específico para conocer y rememorar la Convención de 1914. Pero además, Aguascalientes tiene tres pueblos mágicos que se ubican a menos de 20 minutos de viaje partiendo de su capital. San José de Gracia, que cuenta ya con 12 años de haber sido nombrado pueblo mágico y que ofrece recorridos en lancha al Cristo Roto, pero además cuenta con la atracción del Rancho de los Pajaretes, la Casa de las Artesanías, y durante esta temporada instalará un taller de artesanías de madera para deleite de los visitantes. Real de Asientos, un municipio que del 14 al 22 de julio tendrá su feria regional en la que se realiza un desfile de carros alegóricos, un tianguis turístico y paseos por el ex convento de Tepozán y el cementerio más antiguo de la región. Y finalmente, San Francisco de los Romo, un lugar para deleitarse con su gastronomía y sus viñedos. Hay recorridos que ya están armados, que van desde el municipio de Aguascalientes, precisamente salen de ahí, y van a cualquiera de los pueblos mágicos. Estos hay que contratarlos, por supuesto, con tiempo. De todos modos, bueno, pues en caso de que nosotros no queramos contratar el recorrido armado y que lo queramos hacer por nuestra cuenta a recorridos sugeridos que incluso en atención al visitante nos los pueden manejar y nos dan precisamente la ubicación de los lugares donde podemos nosotros tomar el camioncito, la combi, para ir muy muy accesible y muy fácil de llegar. Los Pueblos Mágicos de Aguascalientes además cuentan con hoteles de buena calidad y ofertas de cabañas que permitirán vivir una experiencia única a la hora de visitarlos. Estamos desarrollando toda esta parte del hospedaje. En Calvillo contamos ya con un hotel boutique muy bonito y un hotel cuatro estrellas amplio, muy digno para poder hospedarse. Por supuesto, también en todos los lugares contamos con cabañas, que es lo que más nos piden. Cuando es un pueblo mágico lo queremos vivir de veras diferente. Entonces estamos equipados con cabañas muy bien puestas, muy acogedoras y accesibles para toda la familia en todos los lugares de los tres Pueblos Mágicos. Además de estas actividades, la Secretaría de Turismo de Aguascalientes está promocionando visitas a tres de sus ocho viñedos abiertos al público, donde podrán disfrutar degustaciones, recorridos y cenas por costos accesibles. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, César Horta.